Una canción que gira en torno a alardear de una nueva vida de riqueza y riqueza. Christopher Wallace, también conocido como Biggie Small, termina contando principalmente historias sobre sus vínculos con la pobreza y la calle. A pesar de que su carrera está explotando, su orgullo radica en el mismo número y el mismo barrio. Pero cuando más explota su carrera, más lejos vive de esa vida en el barrio. Una transición que describe como pasar de lo negativo a lo positivo. Probablemente esté hablando de su cuenta bancaria en esa línea, pero también sugiere que su nueva vida es positiva. Weezy es uno de los temas más famosos del icónico rapero estadounidense Notorious Big. Esta canción le dio el boom a la carrera de Biggie. Disponible en el álbum debut de estudio, debut del rapero Ready to Die, que fue lanzado en septiembre de 1994 por Bad Boy Records. Fue escrito por una multitud de escritores. Uno de ellos fue Sian Didi Combs, conocido por su nombre de rap Puff Daddy o Didi. La pista consiste en el ascenso de Biggie a la fama, detallando su infancia empobrecida y su sueño de toda la vida de triunfar en la industria de la música. Como rapero, Biggie abre la pista con estas líneas. Sí, este álbum está dedicado a todos los profesores que me dijeron que nunca llegaría a nada, a toda la gente que vivía encima de los edificios de enfrente. La canción parece ser el mensaje de Biggie a todos los que dudaban de él e insta a los oyentes a que Ustedes saben muy bien quiénes son, que es cantada en el coro por una cantante no acreditada. A la madre de Biggie no le gustó la imagen de la miseria que pintó su hijo en esta canción. Si bien la familia no tenía mucho dinero, dijo, no estaban sumidos en la pobreza. Para mí eso es parte de un alter ego. Esa es la persona de la pobreza a la riqueza sobre la que quiere cantar. En toda la vida de mi hijo, mi hijo dejó mi casa cuando tenía 20 años y nunca hubo un solo segundo cuando no tenía comida en la mesa, explicó en el documental de 2002 Biggie and Tupac. En el caso de Huisi, Notorious Big no se alinea totalmente con la realidad de Christopher Wallace. Si bien Huisi es una celebración del éxito, también es una historia de dos vidas. Una vida es una vida de pobreza desesperada y la otra vida, una en la que la madre de Biggie afirma, que él realmente no vivió. Boleta Wallace está de acuerdo en que Notorious Big era una persona separada de Christopher Wallace. Los comentarios de su madre sugieren que Biggie estaba diciendo muchas cosas en Huisi porque era una buena historia y algunas personas están de acuerdo. No hay duda de que muchos MC han contado buenas historias de pobreza a riqueza y que estas historias refuerzan la validez de su éxito y sus conexiones con los orígenes del hip hop en el sur del Bronx, asolado por la pobreza. Esto ha cambiado un poco en la década de 2000 con Kanye West, el desertor universitario de clase media, llegando a la cima del mundo del rap. Independientemente de lo que le sucedió a Christopher Wallace en su vida, parece que la única parte de Huisi que fue genuina fue su tristeza subyacente por las historias que le atrajeron. Cuando hice Ready to Die, estaba arruinado y deprimido, dijo Biggie a Billboard. Ready to Die fue su álbum revolucionario, pero su vida no fue del todo edificante. Incluso en 1994, el joven de 20 años admitió que temía por su vida. El juego del rap a menudo era peligroso, era incluso más despiadado que el juego del crack. A medida que su fama crecía, se vio envuelto en una peligrosa disputa de raperos entre la costa este y la costa oeste, alimentada por ejecutivos, discográficos y medios de comunicación irresponsables. Después de la muerte de Biggie, el tiempo mismo notó que Biggie no practicaba cada palabra que rapeaba. En cambio, soñaba con alejarse del mundo que describía tan vívidamente. Los amigos dicen que Wallace solo rapeó sobre la violencia para ganar suficiente dinero y dejarlo todo atrás. Estaba cansado de estar en las calles, cansado de robar y robar. Este no era el mundo en el que quería vivir o que quería para sus amigos. Si te ha gustado este video dale like, coméntame que te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Saludos.